Gustavo López criticó a Coscu, diciendo que había gente que no sabía de fútbol e iba a estar igual en la cancha. Y de repente un don nadie que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica a todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Así que yo creo que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven, hay que mirar el historial de las personas. Pero bueno, tranquilo, nosotros estaremos acá, vamos a la cancha de Chacarita, la de Chicago, la de Banfield, la de Temperley, vamos a la de Jiménez de Grima La Plata, vamos a la de Godel Cruz, venimos, vamos a Santiago del Estero, venimos, vamos a San Juan. Pero la selección nos quedamos sin entrada y lo vamos a ver por televisión. Mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro, donde queda la cancha de River, mañana van a estar en el VIP. Pero es un poco también la Argentina, que a veces es injusta, y hay que hacerla más justa de aquí en adelante. Ojalá tengamos la capacidad entre todos de ser más solidarios y de pensar un poco cada acto que hacemos. Y no me hagan hablar, no me hagan hablar. Y ahora los mensajes de los colegas diciendo a quién le hablan. Nos escriben a nosotros aparte. A quién se dirige ese mensaje, y bueno. ¿Vas a la cancha mañana, Hugo? No. ¿Centiri? No, voy a estar acá con vos. Claro. ¿A cuántas canchas fuimos en el año? En estos dos años, ¿cuántas fuimos? No, nunca. A ninguna. Y a algunas fuimos. ¿A cuántas partidas tramitiste? Mil. Sí. Mil. Sí. Y el que no transmitió ningún partido, no digo del público, que el público merece la cancha. Hablo de los que van a estar mañana a Jova ahí. Ahí a Jova. Pero, ¿viste? Este, ¿qué es eso? No me hagan hablar. No, 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 no me quiero meter. Vamos, vamos a lo nuestro. Ay, entonces hablar igual, ¿eh? No, no, me voy. No, porque me enchufo, me enchufo y empiezo. Me enchufo y empiezo. Entonces, hoy hay una locura total. Bueno, mira la selección argentina. Doscientas, cincuenta mil personas se metieron a ver si podían sacar tickets. La cantidad de gente que me ha llamado por teléfono, Gustavo, dame una entrada y no tengo ni para mí, que lo voy a ver por televisión. Mientras otros, esto sí me molesta que gente, que no tiene nada que ver con el fútbol. El conductor y periodista deportivo le tiró una indirecta a Coscu y a los streamers por ir al palco del Monumental. Recordemos que hace unos meses atrás tuvo un cruce con el streamer español Ibai Llanos. Y ahora, enojado por no poder estar en la cancha viendo el partido de Argentina contra Bolivia en el Monumental, arremetió contra Coscu. Coscu, al enterarse de esto, le contestó a través de su Instagram y dijo. Gustavo López, ¿conocés a palco amoroso, pa? ¿Lo conocés a palco amoroso? ¡Ah, yeah! Además, también le contestó con un tuit y puso. No sé para quién va dirigida esta tremenda reflexión del gran filósofo contemporáneo Gustavo López, pero solo voy a acotar lo siguiente. La tiene adentro. ¿Ustedes qué opinan acerca de este enojo de Gustavo López? Además, no solo Coscu estará, sino que irán el Momo, Goncho Banzas, Juaco López, Zeta Zeta y Seco. ¡Gracias!